Pablo, ¿cómo estás? Soy Ari Paluch, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto muy grande. Bueno, la recíproca. ¿A qué edad tenés, Pablo? 47 años. 47 años. Y es cierto que vos dijiste ayer que salvaste la ropa, que después de la derrota del socialismo para gobernar otros cuatro años, la provincia que gobernó por 12, tu victoria en Rosario fue la única buena noticia, más o menos, ¿no? A nosotros, ayer me preguntaron, la pregunta fue esa, y yo les explicaba que, a nivel de las elecciones locales, en la cual se hacía la ciudad grande de la provincia, había ganado el Frente Provencista, incluido en Rosario. Esa fue la... Bueno, pero estamos hablando, siempre hay puja entre los cordobeses y los rosarinos, pero ustedes, si no son la segunda ciudad, son la... Si te pregunto a vos, Rosario es la segunda ciudad de la Argentina. Si le pregunto al intendente de Córdoba, me va a decir Córdoba. Pero digo, estás a cargo de una ciudad importantísima, pero también vas a hacerte cargo de una ciudad muy compleja, ¿no? Sí, pero es una enorme ciudad, Rosario tiene una pujanza única, somos la única ciudad de nuestro tamaño que no es capital de provincia, que tiene un peso de su propio desarrollo, quizás como... con una característica particular en el país, y bueno, obviamente es un desafío enorme, que en mi caso yo me preparé muchísimo para eso, y espero poder estar a la altura. Bueno, ya por ejemplo anticipaste que vas a aplicar paridad de género en el gabinete. ¿Cuánta gente integra el gabinete del intendente de la ciudad? Bueno, el gabinete entre las secretarías y subsecretarías será alrededor de 35 personas. Vamos a ver también, porque tengo 5 meses, casi 6 meses de trabajo como para poder diseñar. ¿Pero qué vas a poner? 17,5 por... Justo te da un número impar, ¿no? Pero bueno, la idea es que haya igual cantidad de hombres que de mujeres. Sí, señor. Me preguntaron, yo creo que es un principio que hoy debemos aplicar, ¿no? Puede haber también más cantidad de mujeres, pero en relación a la paridad, producto de que hoy tenemos un intendente a mujer, y obviamente yo estoy muy convencido de que es un principio que hay que tener en cuenta. Bueno, la verdad es que cuando nos dicen a los porteños, nos dirán, Rosario nos encanta, está muy cerca, Rosario siempre estuvo y estará cerca, pero por otro lado, a veces cuando estamos aquí, nos enteramos de algunas noticias que nos asustan mucho. Después la gente, por suerte, dice, estuvo Rosario, no sabes qué linda que está, la joda que hay, la noche, las playas, pero permanentemente vemos que los monos, que el narcotráfico, que la violencia. ¿Cómo pensás enfrentar? Si bien no es la responsabilidad exclusiva del intendente, mucho tiene que ver cómo pensás enfrentar esta situación, porque el tema del narcotráfico, la inseguridad, es lo que le hizo perder al socialismo a nivel provincial, Perotti lo supo capitalizar bien en este tema. Con mucho trabajo en el territorio, con mucho accionar, probablemente cuando vos lo mides desde allá veas un trazo grueso, pero cuando estás acá, uno sabe que ese fenómeno, sobre todo del índice de homicidios, que es el que repercute mucho fuera de la ciudad, es un fenómeno que está bastante concentrado geográficamente en determinadas zonas, y que cuando el Estado interviene, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, en una zona muy conocida acá, que es la zona de Organdoli, en zona sur, cambia mucho. Es decir, cuando abrís el espacio público, cuando le permitís a la gente escriturar, cuando evitan las usurpaciones, cuando hay una obstrucción producto de una cochera a nivel local, generás una plaza para el chico juez, iluminás y mejorás el centro comercial, esos indicadores cambian, ¿no? Y bueno, obviamente en el trazo más fino, que es el que uno ve en el territorio, hay estrategias muy directas, que cuando logramos que provincia, municipio y nación actúen cada uno cumpliendo su parte, da resultados, y hay que ponerle mucha energía a profundizar eso. Ah, la ciudad de Rosario es una ciudad deficitaria, ¿cómo es la situación financiera? Los municipios en la Argentina tienen una situación muy difícil, porque fundamentalmente en los últimos años, Argentina es el único país federal que no tiene asignación directa de recursos de la cooperación primaria de los municipios, cada vez los municipios absorben más servicios y cada vez tienen menos recursos. Fundamentalmente el último gran inconveniente es la eliminación de los subsidios al transporte, porque eso le traslada a los municipios del interior del país, algo que sobre todo en capital y en agrocesarios está mucho más subsidiado. Entonces obviamente la devaluación, la situación económica te va alterando mucho las variables de servicios, por ejemplo en Rosario, el 23% de nuestro presupuesto va al área de salud, cada vez que hay una devaluación o obviamente una situación inflacionaria los costos de salud son directamente más altos y entonces estamos en una decisión complicada. Además tengo entendido que hay 12.000 empleados municipales, ¿sí? Sí, pero de los 12.000, 5.300 protege en el sistema de salud que es municipal y tenemos un millón de habitantes. O sea, esta cifra no te asusta, ¿no crees que sea un problema? No, no, no. Nosotros en ese sentido son un millón de habitantes, tienen una relación a un peso de los sueltos de la tarde del 43%, no es por ahí donde tengamos que ver más graves. Las más graves, a mi entender, tienen que ver con esto que a veces vivimos que es arrancar un presupuesto contando con, por ejemplo, una cifra importante de casi 700 millones de subsidios al transporte y a la mitad del año sentarte con que eso no existe más, ¿no? Claro, no alcanza, no alcanza. Cuando uno va a Rosario y esto no es algo nuevo, esto empezó en la época del menemismo pero se ha incrementado notablemente, acá mis compañeros en la mesa me pueden asistir si han ido últimamente a Rosario, es impresionante la cantidad de villas de emergencia que hay, ¿no? La entrada sobre todo es tremendo. Esto es algo que empezó en los 90, ¿eh? Y lamentablemente no pudo revertirlo ni el peronismo ni el socialismo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires no pasa algo distinto, Pablo, te aclaro que no estoy diciendo que solamente en Rosario hay villas, pero está tan concentrado el fenómeno que es muy llamativo, ¿no? Claro que vos en Rosario probablemente si entras por la entrada de la revista Buenos Aires, primero si lo ves ahora lo vas a ver muy cambiado, porque en toda esa zona de ingresos se ha hecho una obra muy importante, de un polideportivo y se ha recuperado toda una zona para el espacio público. Pero el fenómeno de la pobreza en la Argentina... Ah, es absoluto, no es... Pero Rosario como es una gran ciudad llama mucho la atención. Sí, tened en cuenta que es una ciudad, te repito, pero no ser capital de provincia, siempre es muy sensible a los ciclos económicos nacionales porque el peso del empleo público en la ciudad es más bajo. Entonces, obviamente, es una ciudad industrial, pero hoy tenemos desarrollos industriales ligados a, por ejemplo, cadena blanca de electrodomésticos, que está en una crisis muy grande, las automóviles, tengo General Motors muy cerquita, que obviamente está con... Sí, el sector lácteo, sí, todos los ítems donde ustedes son fuertes, lamentablemente están afectados por la recesión, ¿no? Exactamente, pero bueno, es así, cuando el ciclo económico es positivo, Rosario crece más que la media, y cuando es negativo, lo siente más que la media, y hoy lo estamos viendo en nuestro índice de desocupación, que es un poco más alto todavía que el resto. Así como en todo el país, lamentablemente, porque es transversal el fenómeno del narcotráfico, como es transversal el fenómeno de la pobreza, de la recesión, de los asentamientos precarios, hay veces que cuando está muy concentrado, llama la atención. ¿Qué pasa puntualmente en Rosario con el narcotráfico? Rosario es la ciudad logística por excelencia de la Argentina. Vas a encontrar en nuestra zona el núcleo del lugar de salida de las exportaciones del país, la terminación de las dos rutas nacionales que te unen con el NOA y con el noreste, vas a encontrar la hidroquía como red logística, y obviamente eso claramente impacta en las actividades positivas de la economía y en las negativas también. Y necesitamos avanzar. Hemos tenido en los últimos años a todo nivel, incluido ahora la justicia federal, que empezó a tomar el tema también, la desarticulación de muchas bandas llegadas a esa actividad, pero sobre todo a partir del año 2013, 2014, con alguna reducción de los dos años siguientes y con algún aumento del año pasado, un indicador que es el que Rosario realmente tiene más complicado que el resto del país, que es el índice de homicidios, y es sobre el cual, como te decía, hay que trabajar focalizadamente en el territorio. A mí no me gusta ni negar el problema, ni decir que muchas veces... Porque se ha considerado que el socialismo, bueno, desde situaciones extremas como la de Carrió, que directamente acusa a Bonfatti de cómplice, pero bueno, con cierta moderación, uno lo que observa es que es una situación preocupante, y sí, se ha acusado que el socialismo no ha sido lo suficientemente combativo con el narcotráfico, porque además no es progresista avalar esto, esto hay que combatirlo más allá de la ideología que uno tenga, ¿no? Muchas veces la política argentina ni se sustenta mucho en el comentario liviano, sin conocimiento de las causas, ni de los factores que te involucran. Yo soy de los que opta por bajar el nivel de espectacularidad a las declaraciones y laburar más en serio para asociar las pruebas a la gente. Bueno, entonces en cuatro años ahí te vamos a volver a testear. Y la última consulta, Pablo, es la siguiente, porque ¿quién es Perotti, no? O sea, yo lo he entrevistado en alguna ocasión, a mí me parece una persona en muchos aspectos muy sensata, pero bueno, están todos ahora pendientes porque ese distrito donde ustedes viven electoralmente a nivel nacional tiene una importancia enorme, vos vas a tener que tener trato con él, vas a estar supeditado, esperemos que sea un trato absolutamente constitucional, lógico, que se dé no por discrecionalidad, sino porque al municipio le corresponde lo que le corresponde. Bueno, ¿vos qué expectativas tenés? ¿Lo conocés a Perotti y no lo conocés? ¿Cuál es tu vínculo con él? Bueno, yo creo que sí, yo creo que tengo una muy buena relación. Como te decía, acá es la provincia que ha muy repartido el mapa a nivel de diputados y provinciales, tiene mayoría de nuestro frente, a nivel de senadores el frente del gobernador electo Perotti, y a nivel de intendencias, la ciudad de Rosario, Santa Fe, Villalobre Galvez, San Lorenzo, Benado Tuerto, muchas de las ciudades grandes de la provincia han quedado con interventes del frente progresista, y obviamente eso va a obligar a un diálogo institucional, respetando lo que la gente votó. Todavía no tengo duda que así va a ser eso, la provincia de Grecia tiene una tradición positiva, y estoy seguro que, obviamente, discutiendo, siempre peleando, sobre todo con los recursos, pero estoy seguro que vamos a tener una relación positiva para toda la provincia, y en mi caso para las Rosario y las Rosario. O sea que vos, más allá de que están en partidos políticos distintos, tenés una buena valoración, hacés una buena ponderación de Perotti. Sí, sí, por supuesto, lo conozco hace muchos años, es público, y bueno, ahora nos toca un desafío mayor a todos, así que no tengo duda de que así va a ser. Bueno, lo último, vos de qué cuadro sos hincha? Soy hincha de Newbys. ¿Hincha de? Newbys. Ah, de Newbys, bueno. Ahí tiene otro drama también, como también está en Buenos Aires, lo que pasa es que te tengo que preguntar por Rosario, cuando hablo con Rodríguez Larreta, le pregunto... Estamos muy unidos, estamos muy unidos en los clubes rosarinos. Sí, ahora por el peligro del descenso, pero el drama de las barras y demás no los muestra tan unidos, ¿no? Bueno, por eso sí que es un fenómeno... No, no, pero yo tengo que preguntar por Rosario, yo sé que el narcotráfico hay en la Argentina, sé que Villas hay en la Argentina, pero pregunto por Rosario. Creo que forma parte, hay una cultura que es la que tenemos que enfrentar, que es la cultura de la grieta, de la violencia, como te decía antes también, de muchas veces la declaración altisonada, el enfrentamiento llevado al extremo, eso ya nos ha dado resultados muy malos en el país, y ojalá podamos contribuir a un tiempo de mayor acuerdo, de mayor respeto por el otro, por lo menos es lo que yo he practicado toda mi vida y mucho más ahora que tengo esta responsabilidad. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, Pablo, con esa hermosa y compleja ciudad. Gracias por atendernos. Gracias. 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 Gracias.